Tengo el placer de presentarles en este momento a la fellow y jefe de residentes de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de las Habanas y representante de la SLACI para los residentes de Latinoamérica. La doctora Shirley Lamprea nos trae un tema de vital importancia para los pediatras intensivistas y se titula la importancia del llenado capilar en la sepsis. Doctora Lamprea. Hola doctora, buenos días, buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, como mencionó la doctora, vamos a hablar de la importancia del tiempo llenado capilar en sepsis. Esto es un tema relativamente común y frecuentemente usado para nosotros en la práctica diaria y queremos llevarlo a otras instancias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de unos ítems muy importantes. ¿Qué de utilidad tiene todo esto en sepsis? ¿Cuál es la evaluación o cómo se hace el tiempo llenado capilar? Y queremos responder unas preguntas y unas respuestas a partir de esas inquietudes que nos genera el tiempo llenado capilar. Pues cuál es la importancia del problema de nosotros hablar de sepsis. Este es del estudio de la doctora Rodri, colaboradores en el 2017, donde se hablaba que la sepsis más o menos tenía un impacto de 48.9 millones de personas con una mortalidad de 11 millones de personas y en pediatría la mortalidad varía desde un espectro en los países desarrollados a los países en vías de desarrollo desde un 4 hasta un 5, un 50 por ciento donde uno lo quiera buscar. Para nosotros acá en Colombia está el estudio del doctor Jaramillo, donde se reporta una mortalidad global del 18 por ciento para la sepsis. Por lo tanto, para nosotros la sepsis en pediatría significa una carga epidemiológica muy importante. Dentro de esa evaluación hemodinámica de los niños, nosotros tenemos en general de un paciente con sepsis, tenemos un espectro muy grande desde una evaluación clínica, metabólica, evaluación por imágenes o elementos pues más innovadores actualmente usados, pero el que nos trae hoy de importancia es el tiempo llenado capilar como una de las evaluaciones clínicas de fácil uso y de fácil utilidad en la práctica diaria. ¿Qué es el tiempo llenado capilar? Es el tiempo que tarda en volver en color, el color normal de esa, de ese lechunguial después de realizar una presión a la falange distal hasta que se haya colocado la falange blanca y esto realizado a la altura del corazón. Además que dentro del tiempo llenado capilar, cuando uno lo busca en la literatura, hay un espectro muy grande de descripciones, desde hacerlo en la rodilla, hacerlo en el pecho, pero pues esta es la más fácil utilizada en la literatura. El tiempo llenado capilar es algo útil, rápido y de universal disponibilidad para el personal médico. Esto de dónde salió, esto es una perspectiva un poquito más histórica, esta imagen es un poco pues bonita pues para traerlo, esta es una pintura del señor Benjamín, Benjamín, donde se describía la muerte de este personaje pues en una batalla. Él describió, o esta pintura se hizo unos meses después de esta batalla, describiendo pues lo que reportaban las personas que estuvieron en la batalla. Que se sabía desde esta pintura de 1805 que es los capilares y que la sangre y que al perder sangre se generaba la piel pálida y fría y desde ahí empiezan a hablarse pues muchas evaluaciones para dentro de un espectro de las escalas de trauma. Entonces aparece el tiempo llenado capilar más o menos hace 60 años por el doctor Bercher y colaboradores donde ellos hacen esta descripción inicial del tratamiento de los pacientes en estado de choque. Entonces inicialmente el tiempo llenado capilar era una escala utilizada para los pacientes en trauma o en estado de choque donde se puede utilizar fácilmente. Entonces era la evaluación fácil del estado circulatorio y de la perfusión de los soldados gravemente heridos con el fin de valorar y predecir pues esa gravedad y la severidad de las heridas. Hoy queremos intentar responder algunas dudas. ¿Cuál es la utilidad de este tiempo llenado capilar? ¿En verdad hay una estandarización o no? ¿Ahora normalidad o no? ¿Hay unos factores que puedan interferir? ¿Qué hay de relación con lactato-mortalidad y otros ítems que queremos hablar? ¿De dónde sale la importancia del tiempo llenado capilar? Y al igual que otros diferentes evaluaciones clínicas como la piel moteada o los cambios de coloración de las mucosas, el tiempo de llenado capilar tiene unas bases fisiopatológicas en los pacientes con sepsis basados en esos cambios de la circulación en los pacientes con choque. Entonces sabemos que esas variables de macro y de microcirculación pueden verse gravemente alterados en los pacientes en estados de sepsis como una respuesta a ese insulto o a esas características que ya vimos en las presentaciones previas. Entonces, aunque en un estado de choque escéptico o en cualquier estado de choque se va a presentar unos cambios macro circulatorios y micro circulatorios. Ya en las presentaciones previas se habló de qué era la microcirculación, cómo esos capilares, esas características de sus capilares y se habló de las características fisiopatológicas que están de fondo en el choque escéptico. Hay que recordar que en el choque hay una serie de mecanismos simpáticos que se activan y que generan todos esos potentes vasoconstrictores asociados a todos esos mecanismos metabólicos que se mencionaron también en las charlas previas que generan esa potente vasoconstricción y es ese equilibrio entre esa vasoconstricción y esa vasodilatación que genera esas manifestaciones hemodinámicas que nosotros vamos a ver. Porque el tiempo de llenado capilar es para nosotros útil porque la piel es el órgano de más fácil acceso para nosotros. Es de aquí que salen otros scores como la piel moldeada que ya pues muchos autores también han descrito y no es hasta que se suspenda ese mecanismo de lesión simpática o esa actividad simpática y que se mejora la circulación periférica hasta que mejora el tiempo de llenado capilar y ya se ha descrito también en diferentes estudios. Entonces aparecen esos mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores que intentan mantener ese equilibrio entre esas dos circulaciones. Existe un método estándar de la medición del tiempo de llenado capilar. Entonces acá les queríamos mostrar dos tipos de mediciones del tiempo de llenado capilar que les hicimos de preguntas a estudiantes, a internos, a residentes y ahí vemos cómo ellos realizan el tiempo de llenado capilar en diferentes zonas del cuerpo y en diferentes posiciones del paciente. Entonces en niños vemos cómo uno lo hace en el pie con el pie fijado y el otro en la extremidad superior. Cada uno se les preguntó cuánto era normal en promedio lo que se describe en la literatura como vamos a ver en los segundos y esa es la respuesta más frecuente realizada. Pero en general esto que es lo que queremos traer no hay una estandarización del tiempo de llenado capilar. Cada quien hace un tiempo de llenado capilar diferente. Cuando uno busca en la literatura el tiempo de llenado capilar es más frecuentemente usado por los personales de enfermería y asistentes de enfermería como una prueba universalmente pues realizada. En los estudios muy pocos médicos realizan de forma rutinaria el tiempo de llenado capilar pero cuando se realiza aunque no hay una uniformidad si hay unas características de una variabilidad interobservador pues adecuada. Si queríamos resaltar pues la estandarización que planteó el estudio Andrómeda donde ellos realizaban el tiempo de llenado capilar a través de la falange distal del índice de uno de los dedos de la mano colocados a la altura del corazón y realizando una presión con una lanceta hasta que el pulpejo del dedo se ponga pálido y después realizar la medición con un cronómetro de este tiempo que tarda en volverse a llenar el color normal de la piel. Esto es como una forma de estandarización y que ser más útil o más claro es lo que vamos a hacer a futuro. ¿Cuál es la normalidad del tiempo de llenado capilar? Pues esta es una pregunta un poquito más difícil de responder. Cuando uno busca en la literatura pues encuentra también muy amplios tiempos de llenado capilar de lo que se reportan como normal. También de donde lo quiera uno evaluar. Si quiere evaluar tiempo de llenado capilar pues como en algunas poblaciones pediátricas que se realizan en el tórax o si quiere realizarlo a nivel de la rodilla pues digamos que el espectro puede ser muy amplio. En general la respuesta más grande son dos segundos y eso está relacionado con la literatura desde que se describe por el doctor Bercher que él decía que era aproximadamente dos segundos. En alguna literatura se describe un percentil 95 de normalidad para niños el del 3.5 segundos pero en general PAS o MDS y las diferentes guías generan una respuesta entre dos a tres segundos como normalidad. Pero vamos a ver que el espectro de normalidad puede ser muy amplio desde los neonatos hasta los ancianos. Entonces en los neonatos se puede escribir un tiempo llenado capilar normal hasta siete segundos relacionado pues con esa inmadurez de la piel del recién nacido y con esa respuesta de esos mecanismos que tiene el recién nacido a las vasoconstricciones, a las vasodilataciones en respuesta pues a los diferentes estímulos de calor o frío. Esto con una sensibilidad del 55% y una especificidad del 81% para detectar alteraciones de flujo sanguíneo. En niños y adolescentes existe pues este estudio de la doctora Fleming y colaboradores donde pues realizaron pues una revisión sistemática y metanálisis donde se describe más o menos entre un dos a tres segundos como normal entre lactantes y niños. Ya en ancianos el tiempo llenado capilar varía. Se puede escribir hasta normal como menor de 4.5 segundos relacionado con esos cambios vasculares pues de los ancianos relacionados con con la esclerosis y todos los mecanismos adicionales que tienen este grupo de edad adicional. Este es el estudio de la doctora Fleming y colaboradores. Este es el metanálisis. Ellos reportaron un tiempo llenado capilar normal como una bandera roja para predecir mortalidad entre dos a tres segundos con una sensibilidad del 34% y una especificidad del 92%. Este es el estudio pues del metanálisis y la revisión sistemática pues más grande que se encuentra en población pediátrica. Dentro de los estudios de población pediátrica pues uno puede encontrar un espectro también muy grande en estudios en pacientes con diarrea o con algunas complicaciones adicionales relacionadas con meningitis pero en general eso es como para englobarlos. Este es un estudio reciente del año pasado del doctor Morocho y colaboradores de Ecuador donde hablaba de ese tiempo llenado capilar anormal como predictor de mortalidad en los pacientes con choque séptico. Ellos evaluaron en un estudio de corte prospectivo con una evaluación del tiempo llenado capilar a las cero horas y a las seis horas donde el tiempo de llenado capilar a las seis horas y el cambio al ingreso es un predictor de mortalidad en los pacientes con choque séptico superior a la evaluación de otros marcadores como el lactato. ¿Qué pasa? Que sí hay muchos factores que interfieren con la interpretación del tiempo llenado capilar. Entonces estos son algunos desde la temperatura ambiental, la edad del paciente como lo vimos en la diapositiva previa, la calidad de la técnica, ya vemos que la calidad de la técnica es muy amplia en la realización de la misma. Incluso la luz ambiental o las características de la piel no es lo mismo pues la característica de la melanina de los diferentes pacientes que pueden variar en la interpretación del tiempo llenado capilar e incluso la presión aplicada sobre la falange que se quiere evaluar. Entonces estos son unos ítems muy grandes que interfieren en el tiempo llenado capilar. Ya para nosotros en cuidado intensivo, no solo en cuidado intensivo sino en general en nuestros pacientes en la evaluación, póngale los pacientes que utilizan algún tipo de medicamentos que interfieren con ese tiempo llenado capilar. Entonces estas evaluaciones sí pueden tener un gran impacto. Se escribe que el impacto ambiental es solo con la disminución o el cambio de temperatura, el tiempo llenado capilar disminuye 1.2% por cada grado Celsius de aumento en la temperatura del ambiente. Entonces pues vamos a ver cómo todo esto puede variar y que puede generar mucha interferencia en la interpretación de estos estudios. Entonces queremos hablar de otros elementos que nosotros muchas veces buscamos como medida de reanimación que es el lactato. Entonces en la relación con el lactato y el tiempo llenado capilar, entonces sí se describe que un tiempo llenado capilar se asocia a resultados adversos principalmente pues mortalidad hospitalaria y mayor uso de ciertas terapias como ventilación mecánicas, terapias de reemplazo renal y mortalidad. ¿Qué pasa con el lactato? Nosotros siempre buscamos lactato como una búsqueda de normalidad. En esa búsqueda del objetivo del lactato como normalidad muchas veces el lactato termina siendo o depurándose o aclarándose mucho más lento que lo que se describe en tiempo llenado capilar y las pacientes que se comparan entre la normalidad del tiempo llenado capilar y la normalidad de los valores del lactato, hay una mayor proporción en los pacientes que alcanzan ese objetivo en tiempo llenado capilar. Mientras que los pacientes que se busca ese objetivo de lactato como objetivo de reanimación se asocia mucho más a sobrecarga hídrica y aumento de mortalidad y todo lo que viene pues en ese espectro de manifestaciones. Este es un estudio muy bonito, reciente de este año, donde se habla de esa cinética del tiempo llenado capilar después de la administración de los diferentes cargas de fluidos y se describe que más o menos el tiempo llenado capilar mejora rápidamente después de la expansión del volumen con una disminución significativa entre el tiempo de segundos del llenado capilar de 6 a 8 segundos después de la administración de fluidos. Entonces ya la última pregunta que queríamos responder era si había una asociación mayor del tiempo llenado capilar prolongado asociado a mortalidad. Ya varios de los estudios que habíamos mencionado previamente reportaron en sus resultados la asociación a mayor mortalidad asociado a un tiempo llenado capilar más prolongado, pero sí yo quería traer en el momento de hoy este estudio que habla sobre la detección temprana de ciertas variables en diferentes tipos de evaluaciones pues en el servicio de urgencias. Entonces estos son 11 parámetros donde el tiempo llenado capilar mayor a 3 segundos dentro de todas esas evaluaciones en el servicio de urgencias que se puede hacer se asocia a mayor mortalidad con un doble riesgo de morir comparado con un tiempo llenado capilar normal. Entonces esto es lo que nos sugiere que el tiempo llenado capilar sí debe desencadenar más bien un examen mucho más minucioso en la evaluación de los servicios de urgencias. Probablemente nosotros en cuidado intensivo tengamos una mayor variedad de estudios para realizar. Y obviamente pues para traer presente el estudio Andromeda Shock donde se habla de ese efecto de la resucitación evaluando perfusión periférica versus lactato a una mortalidad de 28 días. Aunque el estudio inicial, la normalización del tiempo llenado capilar versus lactato no redujo la mortalidad a los 28 días, si en el análisis post-hoc del estudio sí se evaluaron algunos resultados diferentes en tiempo llenado capilar. Y queremos presentarles el día de hoy pues lo que se está realizando de tiempo llenado capilar y microcirculación. Entonces queremos responder pues continuar con todos esos mecanismos fisiopatológicos trayendo el término coherencia hemodinámica. Donde la coherencia hemodinámica se refiere como esa corrección de variables hemodinámicas sistémicas resultado de la mejoría paralelada de la perfusión tisular. ¿Qué pasa en estos pacientes con incoherencia hemodinámica? Perdón que me salí. En estos pacientes con incoherencia hemodinámica, una vez corregidas todas esas variables hemodinámicas sistémicas, lo que se ven es esa persistencia de las variables relacionadas con hipoperfusión. Lactato anormal, tilmoteada, liguria, extremidades frías y el tiempo llenado capilar anormal. Entonces en la Fundación Cardioinfantil se está llevando a cabo un estudio de alteraciones en el endotelio y glicocalis en niños con sepsis a través de variables, de evaluación de variables metabólicas y variables a través de microcirculación sublingual por videomicroscopía sublingual, como lo ven en la imagen de la izquierda, donde esas alteraciones del glicocalis lesionado generan unas alteraciones en el PBR que se evalúa a través de la videomicroscopía sublingual, que el PBR es la región límite perfundida, donde un PBR mayor a dos micras se asocia a un glicocalis lesionado. Entonces, conjunto con el doctor Jaime Fernández, se está llevando a cabo un estudio sobre el tiempo llenado capilar anormal y alteraciones de microcirculación en los niños. Es un estudio observacional analítico de corte prospectiva, donde se describen aproximadamente 106 niños con sepsis y choques sépticos antes y después de una reanimación con cristaloides por inestabilidad hemodinámica. Y se mide el tiempo llenado capilar estandarizado, como se describe en el estudio Andrómeda, y se evalúa microcirculación a través de videomicroscopía, como se ve en la imagen que están viendo a la derecha. En este estudio que se ha encontrado es que el 90% de los niños con choque séptico, con llenado capilar anormal, o sea mayor a dos segundos, tenían una alteración en el glicocalis, como se ve en esta videomicroscopía, con unas alteraciones en ese PBR. Un PBR anormal se asoció mayor a esos pacientes que tenían más de dos segundos de tiempo llenado capilar. Sin embargo, el tiempo llenado capilar anormal no se asoció a otros parámetros hemodinámicos evaluados en cuidado intensivo, como lo son la saturación venosa central o la presión arterial. Esto, llevando otra vez a ese término que vimos en la diapositiva previa, que es la incoherencia hemodinámica. Acá vemos cómo en esos pacientes el tiempo llenado capilar mayor a dos segundos no se asoció a hipotensión en los pacientes en el 88% de los casos, ni se asoció muchas veces a alteraciones en la frecuencia cardíaca en esos niños evaluados. Y ya para concluir, queríamos resaltar unos mensajes finales para llevarla a casa. El tiempo llenado capilar es una información útil que nos genera evaluación de la gravedad y la evaluación inicial de los pacientes. Puede ser utilizado como una guía de reanimación y sobre todo en esos lugares donde no hay más opciones adicionales. Recordar que el tiempo llenado capilar habla más de microcirculación, más que de otros parámetros hemodinámicos. Es una información muy útil a la cabecera del paciente y en pediatría, aunque falta una estandarización o un establecimiento de esos valores normales en los diferentes grupos de edades para la población pediátrica, pues sabemos que hay una serie de rangos que se deben establecer. Y pues el tiempo llenado capilar se asocia principalmente a alteraciones en la microcirculación. Muchísimas gracias. Gracias.